Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Mi cumbia Siendo amargo, una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que en la cara se me nota Que en la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa, pero arreglamos encima la mesa Me gana con la carita que pone Me gana con la carita que pone Tiene mi nombre marcando su espalda Y un secreto debajo de la pala Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Me quiere para ella nada más Nos dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que en la cara se me nota, pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que en la cara se me nota, pero no Que en la cara se me nota, pero no